Un comunicado inusual. ¿Por qué es inusual? Porque está compartido por las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública Federal, Marina y la Procuraduría General de la República. En este comunicado, el gobierno federal afirma que toda organización criminal debe ser confrontada por el Estado con el fin de que los delincuentes respondan ante la justicia. La amenaza que representa la delincuencia organizada para la tranquilidad de las comunidades, así como los desafíos que imponen las autoridades locales requiere, dicen, de una acción firme y comprometida por parte de los tres órdenes de gobierno. Añade, en la lucha contra el crimen organizado, las autoridades, los legisladores y los jueces debemos desempeñarnos de manera unida si lo que se desea es cerrar espacios a las actividades delictivas que agraven a nuestras comunidades. Pero teniendo claro que quienes violan la ley y generan la violencia, dice, son las bandas delictivas. Recientemente añaden, se ha observado una escalada de hechos violentos provocados por la organización criminal conocida como la familia michoacana, particularmente en el municipio de Apachingán. Y luego hace una larga relación de cuáles han sido sus acciones y los golpes contra ella y termina diciendo. El gobierno federal refrenda su compromiso para que en el caso de Michoacán sea la autoridad electa democráticamente la que gobierne esta entidad y no esté sujeta a los intereses criminales de la delincuencia organizada. Afirman, reitero, las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública Marina y la Procuraduría General de la República.